¡Hola amigos! Yo soy Sanchan y el día de hoy, antes de empezar este video, quiero darle muchas gracias a Relatos de la Noche por haberme invitado a colaborar con ustedes. Y también para invitarlos a pasar a mi canal que trata más que nada sobre anime, videojuegos, cosas geeks, otakus, muy frikis, sobre cosplay. En la caja de información les dejaré mi canal y también mis redes sociales. Y muchos de ustedes se preguntarán ¿qué estoy haciendo aquí? Y pues más que nada estoy colaborando con Relatos de la Noche porque ellos tienen una sección llamada YouTube Paranormal. Y más que nada consiste en que el día de hoy les voy a contar experiencias paranormales que me han llegado a pasar. Así que pues comencemos de nuevo. Digamos que a lo largo de mi vida cuando yo era muy chica veía muchos fantasmas y sinceramente yo les tenía mucho miedo. Yo lloraba, de hecho la que les voy a contar de verdad fue para mí la peor. Ya que sentir a un espectro atravesarte se siente demasiado, demasiado horrible. Así que por eso comenzaré primero con esta experiencia. Digamos que cuando yo tenía más o menos unos 10, 11 años, mi mamá era muy sobreprotectora conmigo. Entonces yo vivo en departamentos y ella fue a hablar con la vecina, me dejó encerrada así en la casa. Justo porque pues mamá pollita, ¿no? Ah no, mamá gallina, eso. Y bien, digamos que desde mi cuarto hacia afuera se ve la cocina. Entonces yo acababa de ponerme así mi pijama, ¿no? Y voy saliendo y justamente al lado del refrigerador vi a un niño parado. Pero era un niño que era morenito, traía como corte de cabello de hongo. O sea, lo pude ver perfectamente. No, no había error. Estaba parado, traía una camisa roja, el pantalón y la camisa lo traían medio quemado porque traía un pantalón café. Y él estaba como sucio, lleno de hollín. O sea, no sé cómo decirlo. Y lo recuerdo perfectamente porque en serio es una experiencia que a mí me espantó muchísimo. Y yo me le quedé viendo fijamente, parpadeé tantito y cuando volví a abrir los ojos ya no estaba. Entonces yo me disponía a ir al baño y desde el baño hay un espejo que se ve en la cocina. Y lo vi sentado ahí en la cocina como que viendo hacia donde yo estaba. Y yo me quedé así petrificada, así frente al espejo. Y dije, no, ¿qué hago? ¿qué hago? Y yo ya me iba a salir de mi casa corriendo porque, no manches, yo estaba muriendo del miedo. Y ya me iba a salir. Y bueno, intenté abrir la reja, pero no podía abrirla porque mi mamá me había dejado encerrada. Y voy sintiendo una sensación fría, o sea, una sensación tan horrible porque él me atravesó, o sea, pasó así por mi hombro. Y lo vi bajando las escaleras, pero en serio es una sensación que no es bonito. O sea, se siente un escalofrío tremendo. Yo me puse pálida, casi me desmayó, me tiré al piso, o sea, yo estaba llorando y mi mamá me escuchó, escuchó mis gritos. Y llegó corriendo a ver qué tenía. Y yo le decía, mamá, mamá, es que había un niño y ella me cargaba, me decía, ¿qué pasa? Porque yo no podía reaccionar, o sea, solo le decía que había un niño, que había un niño. Y sé que no me lo estoy inventando porque en mi casa ha pasado cosas similares. Una tía había venido a dormirse y justamente decía que escuchaba como risas de un niño, escuchaba como que alguien golpeaba la pared, o sea, como se veía la mano del niño en la ventana. Y se caían mis juguetes porque arriba tenía una repisa, estaba bajo mi cama y se caían así todas las noches mis juguetes. Entonces, sé que no me lo estaba inventando. Igual a mí me pasó, o sea, yo en mi cuarto dormida, de repente mi televisión, o sea, se empezó a prender y apagar, prender y apagar, prender y apagar y yo no sabía qué pasaba. Y todas mis bolsas que estaban colgadas se empezaron a caer. No, 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 yo no me iba a quedar ahí. Y la verdad es que yo terminé yéndome a dormir en el cuarto de mis hermanos, me dio bastante miedo, ya que también estando, para los que no saben, me gusta bastante coser, estaba cosiendo yo un vestido. Y me quedé así sentada y de repente escuché, eran como las dos de la mañana, como una voz así pero bien siniestra, no sé, como de esas de ultratumba, me decían bruja o me decían perra en inglés. Y yo estaba así como de coco. Bueno, la verdad me asusté mucho, voy a llamarle a mi abuela y al ver su reacción de ella y al insultar al fantasma de una manera tan extraña, créanme, el susto pasó a ser algo chistoso. Él estaba, gringo cerote, lárgate de aquí, gringo cerote. Sí, sí, yo sé, fue bastante extraño. Y la verdad tengo así un montón de historias que contar, como cuando mi, bueno, como el jefe de mi papá, mi papá es doctor y su jefe pues en el consultorio en donde él estaba acababa de fallecer y justamente ese día, digamos que yo acababa de comer y solo había estado yo sentada en la mesa. Al parecer mi mamá y mi hermano estaban cada uno en su cuarto y yo me había parado a dejar mi plato y vi una sombra así pasar, o sea, pero vi una sombra así como probada y con la barba que tiene, bueno, que tenía el jefe de mi papá y yo pensé que era mi hermano, queriéndome jugar una broma, que traía el plato aquí y que se iba agachando mientras se reía para que yo no lo viera. Y yo hasta le dije, mi hermano se llama Rafael, Rafael ya te vi, no me vas a espantar, acabo de verte caminar. Y mi mamá está atrás de mí diciéndome, Claudia de qué hablas, tu hermano se acaba de venir a sentar a comer y yo dije, ya no juego. Igual yo soy medio salvadoreña, fui a casa de una tía ya y en la madrugada vi a mi perro muy inquieto, se subió conmigo a la cama y cuando él está asustado como que le hacía así. Y bueno, el punto es de que yo le dije, sí, súbete Luqui. Y de repente veo así parado enfrente de la cama de mi papá una sombra que lo estaba viendo y que de repente se desvaneció. Yo me empecé a pellizcar porque decía, esto no puede ser. Y veía luces blancas moverse alrededor. Yo la verdad creo que esa era mi mamá porque mi mamá falleció hace unos años. Entonces, no sé, yo creo que era ella porque la silueta era muy parecida. Y así como estás, tengo muchísimas más historias. Espero un día poderlas contar aunque sea en mi canal. Y pues nada, espero les haya gustado el video. Denle like si fue así. Déjenme en la caja de comentarios si ustedes tienen historias de miedo parecidas. No se olviden de suscribirse también a Relatos de la Noche. Y a pasar también por mi canal y los que quieran suscribirse pues también adelante. Yo los recibiré con mi cocoro abierto. Y pues nada, creo que esto sería el video del día de hoy. En la caja de comentarios, perdón, en la caja de información. Recuerden que van a estar en mis redes sociales. Y pues nada, nos vemos hasta la próxima amigos. Bye.